A continuación los dejamos con los detalles de este evento. El poder apoyar a ciertas mujeres de escasos recursos económicos del Departamento de Jalapa siempre ha enojado a las mujeres porque son mujeres que saben salir adelante, que ningún obstáculo las detiene y que para sacar adelante a su familia con mucho trabajo y esfuerzo, pero siempre lo logra. Y en este programa se le hace entrega de una estufa con un cilindro de las y demás accesorios. Quiero decirles que nosotros tienen un gobierno que les va a seguir apoyando, que va a estar con ustedes, queremos estar de cerca trabajando y atendiendo sus necesidades. Este programa de la Primera Dama de la Nación, Patricia de Morales, es lo más importante, lo que hay dentro del hogar, lo que pueda fortalecer a la familia. Muchas gracias Primera Dama por su apoyo a la mujer Calapaneca. Gracias Primera Dama, mi agradecimiento al gobierno municipal, al señor alcalde Mario Alejandro Estrada, hermano, y su consejo, por trabajar los dedos de la mano con el gobierno central. Dios les siga bendiciendo. Buenos días a todos, a todos, la mesa que me acompaña, como dijo la licenciada Díaz, primero que todo gracias a Dios por este día que nos da, gracias a Dios por ustedes mujeres que están acá, porque están acá y han aprovechado el programa de Creciendo Seguro. Creo que cada una ha tenido diferentes experiencias, satisfacciones, y pues tienen que continuar con este programa, tienen que aprovechar el tiempo, tienen que aprovechar esas capacitaciones que se les brindan. El trabajo que vemos que realizan es muy bonito, muy especial, y sobre todo sabemos que lo hacen con el corazón. Y creo que es lo más importante, poner el corazón en todo lo que hagamos, y pues así todo va a salir de una mejor manera. El día de hoy también les mando saludos al señor presidente, él está creo que ahorita en Totonicapán, y pues me dijo que saludas a todas las mujeres de Jalapa, él ha venido. Él ha estado acá en diferentes oportunidades y pues le tiene un cariño especial a Jalapa, y pues ahora nos alegramos mucho de saber que ustedes están aprovechando el tiempo y están capacitados. Gracias a las autoridades porque han estado siempre presentes, porque se han unido y se ha logrado trabajar en equipo, que es la mejor forma de trabajar para que avancemos, para que juntos avancemos, que Guatemala cada día sea mejor. Desde ya les deseamos felices fiestas de Navidad, que haya armonía en sus hogares, que la familia esté unida, y que sobre todo, demos gracias a Dios por la vida, por el país donde nos permitió nacer, y que juntos sigamos luchando por nuestra nación, que nuestra nación se merece mejor. Que Dios les bendiga, muchas gracias.